El idilio del Real Madrid con la Champions League es algo más que casual. Desde los inicios de la competición, el conjunto blanco ha tenido una presencia dominante. A pesar de la sequía de 32 años entre 1966 y 1998, hablar de la Champions es hablar del Madrid y viceversa. Esta relación no es ajena para los jugadores de la plantilla, incluso para aquellos que crecieron en casa de una de las bestias negras europeas del Real Madrid como es el Bayern Múnich. Toni Kroos, tricampeón de Champions, dos con el Real Madrid y una con el Bayern, ha aprendido a la perfección que significa la orejona para la afición blanca y lo ha plasmado perfectamente en un tuit que se ha hecho viral entre todos los merengues. La Champions League dándole la mano al escudo del Real Madrid en una puesta de sol y un corazón que representa perfectamente ese sentimiento que todo madridista siente cuando escucha el himno de la máxima competición internacional. Así de sencillo. El tuit ya lleva más de 55.000 retuits y 81.000 me gusta en apenas mediodía.